Y viene el agua acá, por este caso, no podemos hacer la discusión, el próximo día se abrita ya nuevamente. Este es el río de Talampaya, que le da el nombre al parque. Río Seco del Pala, quiero decir Talampaya. Río Seco del Pala. Les comento que esta área protegida se decare en el año 1975 para preservar las flores, los sitios arqueológicos, las barrios, lugares también donde se encuentran fósiles. Desde el año 1997, el Parque Nacional, pasaron ya dos años que la UNESCO declaró Patrimonio Natural de la Humildad. Los parques Echibolato, conocidos como Valle de Luna, en San Juan, y en Talampaya, en Los Rios, se encuentran en una plenca sedimentaria que pertenece al periódico Trabásico de la Era Mesozoita. Hace millones de años habitaron dinosaurios y actualmente habitan guanaco, puñado, lebre mara, sonro gris, truma, también supermercidas, el cóndor también, el cañón, además agremora, agricoronada. Y de la flora tenemos, ya estama, más adelante vamos a ver un árbol llamado de la febo, carilla. Esta flora es fíntica de una región semiárea. Esta región fíntica geográfica de la Argentina, tiene el nombre de Biela del Mente, conocido también como Jaurillal. Los comentarios de donde partimos con la excursión, donde hoy encontramos todo el complejo, es nuevo. La llatorada, la parte de la campaña, atención a los visitantes. Se contó ya hace poco tiempo. Miramos allá, hacia la derecha, vamos a encontrar una construcción, que era allí, hace ocho años atrás, el área del servicio. El parque ha determinado que, para que no haya impacto en forma de tiros de resuelve, en el ingreso de buses, de autos, hasta esos puntos, se contó ya allá el complejo. El servicio de tesoro, van a hacer excursión del cañón, a pie, con guía siempre. Hoy también pueden optar, hacer una... ... ...